¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la... ¿Me traves a la maldad de seguridad pública? ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la mistake de la... ...no es daquíla. Pero no saben el lío que se vive ¿De qué resulta en las cuestiones de... Pues tenemos también, como le decía a usted, el apoyo por parte del ejército mexicano El señor comandante de la 35 Zona Militar, hace unos momentos me entrevisté con él Y nos está brindando todo su apoyo Hay las bases de operaciones mixtas La policía estatal está desarrollando unos operativos En donde también nos están apoyando para la seguridad Estamos nosotros en el interior, también está la policía estatal Y el ejército viene a hacer sus rondines, sobre todo en los bares Pues que tengan la confianza de venir a disfrutar de la feria de Chilpancingo Hay personal que está brindando la seguridad para el bienestar de ellos